Aproximadamente 30 minutos, ya desde hace algunos días, son 5 mundiales jugados por parte de Andrés Guardado. Vamos al terreno de juego con Carlos Luis Luis, Pedro Brunanti y Juan Pizorín adelante. Gracias Miguel, sí estamos aquí en el Estadio Luzahí. Y bueno, vamos a dar un poquito de la selección de Minamero. ¿Cómo se está reponiendo el equipo de España del Caribe? Muy bien, suena muy bien, la selección argentina compromete. Ya estamos listos. ¡Vamos México! Amigos, de Sol de Fútbol estamos al final del partido entre México y Argentina. Desde El Paso, Texas, aquí en el Póquez de la calle Mesa, con dos aficionados mexicanos. ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué piensan? ¿Cómo se sientan? Estuvo difícil, pero es la única que tengo. Es mi México, vamos para el siguiente. No pasa nada. Eso es todo. ¿Tú cómo lo viste amigo? Se necesita gol. Así no puedes ganar. Pero con de hablar hay que apoyar a México siempre. Todavía queda un partido. Ya uno. Ya se puede. Vamos por el otro. Y ya no va a estar Messi. Yo ganaba por la nieve. No pasa nada. Nada, sin Messi ni con nada. No hizo nada. Se zurró. Se zurró con ese gol. Pero vamos al siguiente. No pasa nada. Volvamos a alegar a Argentina. Eso es todo. ¿Algún saludo que quieren mandar aquí en El Paso, Texas? A toda mi familia, a mi concuño y a toda mi familia. Muchas gracias. Un saludo para todos. Solos de Fútbol. Amigos de Solos de Fútbol, seguimos aquí en El Paso, Texas, desde el foque de la mesa. Y estamos con dos aficionados, el equipo mexicano. ¿Cómo vieron el partido el día de hoy? No, no. Decepcionados, pero a gusto con la selección todavía. Juego bien. Juego muy bien. ¿Usted qué opina usted sobre el equipo mexicano? Argentina sabe cómo jugar, el partido, el partido, sabe cómo hacer, teatro, la primera parte para tener, ser cantado, los jugadores y la segunda parte que van a disfrutar. Así es. Todavía queda un partido del equipo mexicano. ¿Creen que tenga opción todavía? Claro que sí. Vamos por las hermanas. Claro. Eso es todo. Ahí todavía están. Ahora no están eliminados. Todavía queda un partido. Un saludo aquí para los alfocers. Arriba México. Arriba Póquez. ¿Queda un partido todavía? ¿Dónde? ¿Queda un partido todavía? A ver si ganan. A ver si ganan. Ahora voy a hacer la esperanza. Dale, claro. Gracias a los amigos del Póquez. Y muchas gracias aquí a nuestros amigos. Si quieren mandar algún saludo a su familia, a alguien de aquí en El Paso, Texas. Arriba México. Arriba México. Eso es todo. Muchas gracias. Amigos de Solo de Fútbol, estamos aquí en El Paso, Texas, en el Póquez de la Norte Mesa. Acabo de terminar el partido donde México perdió 2 por 0. Estamos aquí con personas que vinieron a apoyar al equipo mexicano. ¿Cómo vieron ustedes al equipo tricolor? Con la neta muy mal. Tienen que ganar la agrega saudita porque en Argentina esperábamos el resultado. Pero no, pasó, pasó y a ganar la agrega saudita. Pues está complicado ya para el equipo mexicano, ¿no? Necesita ganar y combinación de resultados. Pero, ¿tú cómo viste el partido? ¿Viste a un equipo mexicano con pocas opciones? ¿Cómo lo viste al equipo mexicano? No, pues el primer tiempo estaba bien, ya el segundo ya se perdió. Ya tuvieron mucho. Exacto, se desfundó en el segundo tiempo, ¿no? Pues vamos a ver, ojalá que pueda reaccionar el equipo mexicano. ¿Tú cómo viste al equipo tricolor, amigo? No, la verdad, pues, el primer tiempo tuvo un vuelo. ¿El segundo bajó? No, bajó, pero esperemos que Arabia Saudita le metan una goleada. ¿Los cambios del Tata Martino, no crees que fueron buenos? A mí no me parecieron, ¿tú qué opinas? Estuvieron mal, estuvieron mal, pero son decisiones del técnico y... Pues, son decisiones de él y tenemos que respetarlas, pero creemos en Dios y ganemos Arabia Saudita por goleada. Sí, todavía queda un partido contra el equipo de Arabia Saudita y ahí se van a jugar todo, ¿no? Con todo, en realidad, en todo. Muy bueno, bueno, aquí nuestro amigo, ¿qué opinas del equipo mexicano? ¿Cómo lo viste? Muy desanimado, sin ganas, la media perdida. ¿Crees que Messi fue determinante en este partido, Messi? Sí. ¿Con el gol que anotó? No se vio mucho, pero con el gol que metió... Rompió todo el esquema del equipo americano. Bueno, muchas gracias, le agradecemos a toda esta mesa. ¿Todos son de aquí, del Paso, Texas? Sí. Sí, bueno, pues, si quieren mandar algún saludo a algún familiar, a alguien aquí en suelo de fútbol. Aquí a toda la gente de Sarle, aquí a toda la gente de Sarle. Muy bien, pues, a toda la gente de Sarle, aquí solo de fútbol, los que van a poder ver este video, hay el equipo mexicano, por desgracia, pero... ¡Arriba en la América, carajo! ¡No, no, ya, ya no se vamos a grabar este partido! ¡Gracias, amigos! Ahí estamos, amigos de Sarle, fútbol. ¿Qué opinan del partido? Estamos en el poque de la mesa. Perdió el equipo mexicano, pero ¿cómo vieron el partido? Eso es todo lo que importa, el ánimo. ¡Paco, Paco, Paco, Paco! Aquí estamos. ¡Buenos, ¿qué tal, estareando, va? ¿Cómo vieron el juego del equipo mexicano? Perdió México, como siempre. ¡Paco! ¡Un besito, Paco! Bueno, pues, aquí estamos en el ambiente del pocket. Muchas gracias aquí a todo el personal que nos siguió muy amablemente. Volvió a perder el equipo mexicano. Pero, pues, aquí estamos apoyándonos. ¡Buenos, amigos!